En el rancho de La Palma, que ya te va a ir hablando, bonita mi infancia, rodeado de pinos altos y de casería, tirándole a los venados, ahí me divertía, practicando el tiro al banco, con ganas de hacer dinero y fama de arremangado, fue meterse el cuerno y cobre por un encargo, empezaba a lo ver, y el jefe me traía al lado y así fue aprendiendo, como se mueven los capos, me compré una albota blanca, y el apodo fue quedando, yo usaba sombrero, al estilo así he reglado, ya traía mi diente, también ya traía mi rango, y era respetado, por los jefes del contrabando. Me tomaron prisionero y me despele allá por Durango, y si daba mis palabras, era garantía que daba la paz, agarre rumbo pa'l norte, llegué a su zona y ponme las plazas, mi nombre fue Marcos Arturo, fue de Estra Leyva y fue en botas blancas. ¡Soy viejo! ¡Anda la escuelita con San Pedro! ¡Compas que soy! Con el Señor de los Cielos, que también los colombianos, nunca faltó el queso, pa' cruzar al otro lado y allá por Durango, la sierra de que se estrada de poro enero, que no se come el ganado. Me establecí en Cuernavaca, y era todo un poderoso jefe de la plaza, así me decían mis socios también licenciados, por el trato que tenía con los altos mandos del gobierno impoderoso. Agarran a mi carnavaca, quise desatar la guerra y quise pelear, y corté varias cabezas y fue mi final. Me fui peleando de frente, pude demostrar que fui gallo de palenque. Mi cuerpo está sepultado, había los calvinenses, no mayas, pero sigo estando vivo en los terrenos donde he controlado. Adiós ranchos de la palma del Badera, patocinador. Me quedo con el corredazo viejones, sale.